Dice aquí, anécdota, ya gasté cuatro vidas. ¿Por qué digo esto? Es que me he salvado, me he salvado. He visto la muerte así de cerca, así de cerca, en cuatro ocasiones. Hay una más grave que la otra, pero voy a ir por el orden. La primera vez fue en 1989. Estaba el servicio militar, estaban los piricuacos, estaba el ejército. Yo estaba en la universidad, andaba evadiendo el servicio militar. Iba para mi pueblo un viernes y en el empalme de San Francisco de Camuapa, Camuapa, hay como 20 kilómetros y no habían buses. Entonces llegó un camión, un camioncito. Habíamos varios, entre ellos, vendedores de queso que estaban buscando cómo ir. Era viernes a Camuapa y no habían buses como hay ahora. Ni siquiera estaba pavimentada la carretera. Recuerden que los piricuacos se robaban todo. No hicieron una sola cuadra de adoquinado ni de pavimentado. Y bueno, llegó un camioncito y todos le echamos la vaca. Vámonos y nos fuimos. Y dice, ok, les voy a cobrar tanto. Nos subimos. Yo como chavalo, me subo en la baranda del camión a mitad de camino. Me dice el chofer, bájate si no nos sigo. Y el resto me dice, bájate y me bajo. Cuando yo me bajo, voy así. Yo andaba evadiendo el servicio militar. Miró un militar que le hace una parada y dije, ya la agarré aquí. La cosa es que el tipo empieza a dispararle al camión. Mamá, 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 mamá. Una ráfaga. Todos nos tiramos al piso del camastro y ahí hincapiamos el bulto. El tipo no sé cómo hizo. Sale disparado. Acelera el camioncito. Había un puentecito así de las pencas. Los camopeños la conocen. Y el tipo pasó como que fuera un bólido. Vamos al comando. Vamos al comando. Era lo mismo piricuacos que andaban matando gente. Y vamos al comando. Nuestro susto es cuando vamos al comando y el chofer lleva dos balazos. Uno en la pierna y otro aquí arriba. Dos balazos. Lo agarramos con dificultades. Lo metemos al comando. Y como yo andaba evadiendo el servicio militar, me fui. Esa es la primera. Si el tipo no me ha dicho que me baje, me hubieran blanqueado. Gracias a Dios pasó. La segunda fue ya en 1995. Un 17 de abril. Y cuando se dé la fecha, voy a darles por menores con mayores detalles. Yo venía. Precisamente fue un lunes de gloria. Había terminado Semana Santa. Nos vamos regresando. Yo venía con mi hijo. Y veníamos de Camuapa a Managua. Y vamos al parque a buscar un bus. El bus iba lleno. Todo el mundo quería ir. Con dificultades agarramos asiento. Sale el bus. Estaba oscuro todavía. Como a los 15 kilómetros. Vamos dormidos. Y empieza una balacera. Unos ladrones que eran de la seguridad del estado. Que habían dado de baja. Como todo criminal son estos tipos. Llegaron a saltar a mitad de camino en la carretera. Era el bus. Lo balearon. Lo atacaron. Este, cuando el señor del bus, Don Roger, no se detuvo porque lo agarran. Lo agarran inesperado, ¿no? Y él sigue el bus. Le dañan los frenos. Le dañan las llantas. Y era una bajada. Y la cosa es que el bus finalmente se dio vuelta. Quedó atravesado así en la carretera. Cuando el bus se da vuelta, yo voy con mi hijo así. Yo no puedo sostener el cuerpo. Y me doy en ese tubo que tiene en los asientos. En la parte de arriba. Me doy ahí. ¡Cla! Me partió aquí. Esta es la cicatriz que tengo de aquí para acá. Este pellejo era así. Y no me dejaba ver. Y ahí tenía un hoyo. Sobreviví. Siete muertos. Entre los que recuerdo estaba Roger, el dueño, el hijo del dueño del bus. Estaba Enrique, que era el ayudante. Entre otros. Qué triste fue ese día para mi pueblo porque todos los enterros fueron el mismo día. Yo andaba partido. Me hicieron unas puntadas grandes en el... En ese hospital que queda por Tecolostote. Por ahí. Ahí me hicieron las puntadas. Ahí nos llevaron a todos los heridos. Murieron varios. Qué triste fue ese día para Camuapa. Yo no fui a la vela ni a los entierros porque me han dicho que podía agarrar tétanos. Si yo iba porque tenía la herida. Eso fue la segunda vez. Repito, cuando se dé el aniversario voy a dar con precisión todo lo que pasó. Porque creo que fue un día bastante triste. Esa es una. ¿Cuál es otra? En Semana Santa. Y les voy a decir que en Semana Santa cuídense. Si no saben nadar, no se metan a las pozas, a los ríos, al mar. Por favor, por favor. Porque ya miré que falleció una persona ahí en Giluá ayer. Pues yo me fui a un río en Camuapa. Que es donde va el balneario de los camuapaños que se llama Caña Brava. Y yo me subí a un bote. Es un río profundo donde se ha muerto muchísima gente. Yo no sé nadar. Me subo a un bote para cruzar de una orilla a otra orilla. Cuando vamos así, van unos tipos borrachos. Y le dan vuelta al bote. Y yo quedo colgado en medio río. Había un árbol cruzado. Yo me agarré y escuchaba ahí al fondo que decían que yo no podía nadar. Hicieron una cadena y me sacaron. Ese hijo estaba tibio. Yo iba para abajo y de repente me agarraron no sé de dónde y me sacaron. Salí sin lente. Salí la camisa como que me la había machacado una vaca. Ese fue otro de los acontecimientos. Y la última fue en el chipote. Yo creí que era difícil ahí. Nos estaban matando. Creí que hasta nos podían asesinar. Esa fue la cuarta vez. Es difícil. Murió Hugo Torres. Mucha gente salió enferma. Murió Michael Healy. Precisamente de lo mal que la pasó ahí. No fue. Ya he ido recuperándome poco a poco. Pero son esas cuatro vidas que ya gasté. Cuatro vidas. Aunque en el 2018 también llegaron a mi casa cuatro paramilitares. Me pusieron una pistola en la cabeza y se me robaron. Lo que tenía incluyendo una camioneta Nissan Navara. Quería comentarles esas cuatro vidas. Creo que todos. Cuando yo me pongo a pensar de lo que ha pasado. Yo no me las doy ni de héroe ni de nada. Si yo cuento es para porque quiero ser bastante transparente con lo que me ha pasado en la vida. Quiero comentar todo. Voy a comentarles de todo. Las cosas buenas y las malas que he hecho en mi vida. Porque todos somos seres humanos. Le encabamos. Metemos la pata. A cada rato cometemos errores. Y voy a ir comentándoles poco a poco. Pero cuando se den, digamos, el día que se cumpla un año de mi secuestro, voy a darles detalles de cómo fue esa noche terrible para mí, para mi familia. El 17 de abril, que se avecina, voy a contarles en detalle ese accidente donde unos criminales atacaron el bus, mataron a tanta gente, muchos heridos. Éramos más de 30 heridos ese día. Y voy a irles contando porque son desgracias que nos pasan como país. Sí, pero también porque cada uno de nosotros tenemos una vida así. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Cuando creo que cada uno de nosotros tiene una vida de película a su manera. Cada uno tiene su propia anécdota que contar, historia que contar. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio libro de vida. Y yo tengo la oportunidad de comentarles. Y lo hago por ser transparente y para que nos, para que me conozcan. Hay mucha gente que me conoce desde hace mucho tiempo. Pues han seguido el trabajo que yo he hecho como periodista, como cronista deportivo. Hay otros que no. O sea, hay otros que no me conocen. A veces alguien me calumnia, me dicen barbaridad y creen. A mí, yo, la verdad es que algunos me ponen unos mensajes. Miguel, no le vas a contestar a fulano. ¿Y qué le voy a contestar? Si es este, ¿qué vas a ir contra una calumnia? O sea, ¿cómo? Yo le voy a responder. Yo no, yo soy incapaz de hacer una campaña calumniosa a alguien. Entonces, los otros lo dicen. ¿Y qué voy a hacer? O sea, es la palabra de ellos contra la mía. Entonces, el que me conoce, que me crea, ¿no? Y el que no me conoce, que le va a creer a ellos que yo soy un maleante. Que le crean, ¿y qué voy a hacer? No, no se puede. Con esto de las redes sociales nos ha permitido opinar. Y también así como yo opino, yo estoy claro que cuando yo voy a hacer una crítica, también voy a recibir. Yo no, yo no me molesto cuando alguien me critica. Se los juro. No, cuando alguien me ataca. Porque si me atacan simpatizantes orteguistas, si me atacan parásitos sandinistas, si me atacan vividores oportunistas, no me molesto porque significa que estoy haciendo las cosas bien. Que les estoy diciendo sus verdades y ellos repostan con calumnias. Y no me molesta. Más bien, me da, me agrada, me satisface de que las denuncias que hago, el desnudarlos, provoca que me digan cualquier tipo de cosas, entre ellos calumnias, que soy gay, que eso me da risa. Entonces que lo sigan diciendo, que lo sigan diciendo. Eso. Y cuando la gente no te conoce, pues seguramente va a creer las calumnias que ellos dicen. Hay otros que me conocen, pero se suman a esas campañas por asunto político. O sea, que a mí me ataquen los piricuacos, que me ataquen los oportunistas, los parásitos, los ladrones, como Absalón, como Quiñones, que me ataquen esos ladrones. Pues es como una medalla, es como un reconocimiento, porque es que le duele lo que yo les digo. Yo no me considero nadie, yo no soy nadie. Yo hago un programita aquí, en redes sociales. Tengo mi audiencia. Hay gente que le agrada como lo hago. A otra gente no le agrada como hago las cosas. Pero sí estoy en el camino correcto de la historia. Estoy, hice lo que tenía que hacer en el momento que se me dio la oportunidad con estos crímenes que se cometieron. Y no me arrepiento que me desterraron, que me encarcelaron, que me persiguieron, que me robaron. Pero no me arrepiento. Vivo la vida tranquilo. Vivo la vida tranquilo. Creo que esas cosas que nos han quitado a todos, las vamos a recuperar. Porque los dos sátrapas se van a morir, se van a ir al quinto infierno. Y nosotros vamos a regresar a Nicaragua y el país será distinto. Y hay mucha gente que ha perdido más. Ha perdido a sus hijos que han sido asesinados. Y eso, de alguna manera, es agradable.